Bueno amigos, muchas bendiciones, miren, después del largo recorrido y paseo que tuvimos ahí con nuestro invitado especial, hola Lucía, nos retiramos, no, nosotros no nos retiramos, él ya se va, no hay que contarnos cómo estuvo la estadía aquí en Guatemala nuevamente. Bien bonita, gracias a Dios, todo salió bien y gracias a usted por todos los detalles que tuvieron contigo y muchas gracias, muy encantada. No, y al contrario Rubén, muchas gracias tanto para vos como para Martita, tus hijas, pues nos sentimos muy felices de haberlos tenido por acá, la oportunidad de haber compartido con ustedes, fue una salida, sí, en este caso, no, pero él anda presente y les transmite toda la emoción, fue una experiencia muy bonita, créeme, la que nos la pasamos re bien, súper, no la habíamos tenido realmente, pues no hubiéramos podido hacer un viaje en tan largo, con gusto estar aquí compartiendo con vos. Gisela. Nada, que igual estamos contentos porque pudimos compartir con Rubén, como dice Martita, va la otra, pues ya vamos a ser familia completa, primero ya está todo mejor. Lo primero de Dios eso se compone, esperemos, y hay que pedirle mucho adiós. Que va a ver a Rubén, que es casi como vino, sin ninguna novedad. Exacto, ahorita nos dirigimos al aeropuerto para que él tome su vuelo, Lucía, ¿qué le dices ahí a Rubén? Bueno, es que aquí está, que Rubén, no, que mi papá y Rubén están yendo en el avión, mi papá están yendo a Rubén en el avión, y se vieron al carro, y soy amigo. Ah, bueno, muchas gracias Lucía. Saludos a Martita y a sus hijas, dile. Hola Martita, hijita de Martita. Bendiciones para todos. Bueno, nos vamos porque nos espera el recorrido hacia el aeropuerto. Ah, sí, Mateo, usted también, ¿qué quiere decirles ahí a la familia Centeno? Pues, que esto fue muy bonito, de que yo nunca había pensado recorrer toda Guatemala, y de que esperemos volverlo a hacer otra vez. Así es, Joaquín, Joaquín es de pocas palabras, vamos a ver que nada va a decir. Espúrese. Díganle a penaltar. Sí, Joaquín. ¿Qué le dice usted y al amigo Rubén que lo llevó a pasear al Irta? Algo bueno. ¿Qué más? Gracias. Muchas bendiciones, dice Joaquín, en pocas palabras. Bueno, vamos amigos. Adiós. Bueno, buenos días a todos. Ya vamos en camino a dejar a Rubén. ¿Qué lugar es este, Osi? Estamos pasando por la zona 13, Santa Fe. Ah, por la colonia Santa Fe de la zona 13. Los que eran de la fe. Vamos a quedar en la fe. ¿Ves de aquí van los chicos? ¡Hola! Aquí está la Luchi. Perdonen si se mueve, pero... Es que aquí hay mucho tubo. ¡Comi peluche! Ah, ves este. Por ahí va Rubén. Ahí va Losi. Entonces ya vamos por allá. ¿Al camino al área, Pueblo? Sí. O sea, Jaracá, tal vez el Osi puede poner esto más allá para que se mire mejor. ¿Qué va un montón? Bueno, como la Osi les dijo, ya nos dirigimos al Aeropuerto Internacional La Aurora. ¿Qué la Osi nos quiso agarrar como locutora? Ay, no, porque yo no podía. Aquí estamos llegando a la isla, se llama aquí. Santa Fe, la isla. Y ahí está la burra parqueada, miren. Y ahí está el transurbano. Son las mismas camionetas viejas que tenían, las rojas. Pero ahora lo que hicieron fue que las pintaron. Solo color le cambiaron. Solo color le cambiaron. Y ya son nuevas. Y ya son nuevas. Eso es lo malo de aquí de Guato. Pero de ahí todos los lugares bonitos. Ya ustedes los pudieron ver ahí en el recorrido que tuvimos y los videos. Y si no los han visto, los invitamos a que los vuelvan a ver. Y si ya los vieron, síganlos viendo. Sí, los del Petén estamos viendo. Los del Petén, a estas alturas, pues ya tuvieron que haber visto los del Irta también. Yo dije a mi papá que yo me volví a ver. Ah, la Lucía dice que va a ir a Petén conmigo. Otro día vamos a ir con ella a pasear al Petén con la Lucía. ¿Ahorita dónde vamos? Vamos a... Al Aeropuerto. No vamos a dejar al amigo Rubén que ya le dice adiós a Guatemala. Un hasta pronto. Oigan, por ahí como que viene la avioneta que nos viene a traer. Nos vamos a apurar para llegar a tiempo. Continuamos por acá. Y como a todos les gusta la cumbia, ahí Mateo le sube ahorita la cumbia. Misión, por ahí pueden dar expectativas. ¡Clario! Ya, pero me está mandando encontrar ya un plan para la cumbia. Estamos recorriendo la parte de atrás del aeropuerto Aquí estamos llegando a lo que es Las oficinas de Convex Aquí creo que viene la mercadería en paquetes Cuando vienen paquetes y todo eso Cuando traen a las personas que mueren En Estados Unidos también aquí las bajan Aquí recibimos nosotros cuando expartearon Creo que se dice ahora A los restos de mi abuel Oh, allá murió, ¿eh? Ya, allá murió, allá falleció Y aquí a la vuelta Llegamos al Iquielso Aeropuerto Si no estoy mal para las salidas En el segundo nivel Vamos a ver si Vamos a podernos a unillar por ahí En lo que el amigo Rubén baja Salida, dice Miren Un montón de policías vinieron a despedir aquí al amigo Rubén No, posiblemente había rumores también De que fueran a hacer alguna protesta Aquí Entonces no dejan salir a los que quieren viajar Ni entrar a los que quieren ir No Sí, por eso Y aquí está amigos Vamos al segundo nivel Que son las salidas El parqueo dice que está hasta en el tercero Creo que aquí nos vamos a orillar por aquí Para que si podemos hacerlo Si no vamos a tener que entrar al parqueo Yo creo que solo allá a la orilla Sí, ahora creo que sí se puede Vamos a ver Bueno, miren Entonces estamos llegando por acá Y aquí vamos a bajar al amigo Rubén Bueno Rubén Dios te bendiga Gracias Que te vaya bien Me dio mucho gusto compartir contigo Gracias Que todo se salga bien Ahorita que vayas en el avión Gracias Adiós Rubén Cuídate mucho Saludos a Martita Gracias Ya está llorando ahí Ya Ya está llorando Adiós Ay, con el Sube Ok Rubén, pasátela bien Adiós Rubén Adiós Igual a usted Que te vaya bien Súbete Adiós Rubén 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 Bueno, miren Lucía se quedó triste por Rubén. ¿Lucía? ¿Por qué estás llorando? Porque yo quiero comer. ¿Te querés ir, hija? Yo quiero comer. Ahí vamos a ir a ver ahorita los aviones para decirle adiós a donde él va. Ajá, ¿oíste? Bueno, sí. Este video lo va a ver Rubén, ya ganó este viaje. Sí, Rubén, esperamos que tengas un buen viaje. Muchas bendiciones, fue un placer, pero enorme tenerlo por acá. Una gran bendición. Saludos para toda la familia Centeno. Todos los que estuvieron viendo los videos. Vamos a estar contestando en los comentarios. No lo habíamos podido hacer, pero poco a poco. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.